Estamos aquí porque las mujeres siempre sí que hemos estado en las calles. Y gracias a eso es que hemos conseguido algunas conquistas, algunos derechos, desde el derecho al voto, ahora la despenalización del aborto, las diferentes leyes que desafortunadamente están sobre el papel, pero que no las hemos visto en los hechos con presos en nuestra vida cotidiana. ¡Y jueces corruptos de institución! ¡Jueces y fiscales también son culpables! Ahora, a los años de la pandemia, hay que anunciar el papel de las mujeres. Hay que anunciar el papel de las mujeres, el papel de la mujer trabajadora. Que no hay que anunciar el papel de la mujer trabajadora en los servicios de sanidad. Acá no hay que anunciar el papel de las mujeres trabajadoras en la educación pública. Acá no hay que anunciar el papel de las jornaleras en los campos. Acá no hay que anunciar el papel de las mujeres trabajadoras. Somos esenciales para que este mundo se traiga a la ciudad. ¡Sigan!